Amigas, pues yo creo que allá en las Coreas, allá de ese lado del mundo, la gente vive muy caliente Pero se están destapando muchísimos casos de agresión sexual Yo no sé si los coreanos se reprimen ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo no me he encontrado un coreano que me... Ay no, ay qué barbaridad, iba yo a decir que me agredas Bitch, what? ¿Te estás oyendo lo que estás diciendo? Estás... ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro No Yume Y bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano ¿Qué dijeron? ¿Que ya me iba a desaparecer otra vez? No, aquí estoy con sombrera y todo Vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo dentro del mundo del entretenimiento de Corea del Sur Se estuvo revelando bastante información Desde un actor que ha sido acusado de agresión sexual a dos empleadas de la agencia Para la que trabaja Hasta el caso de Park Jong-Chun Que la corte coreana ya le dijo Nel, ya te dimos tu sentencia Tú si quieres apelar va a ser tu pedo Pero nosotros ya te dijimos qué es lo que tienes que hacer Entonces papacito, agarra tus chivas y te tienes que portar muy bien Hasta lo que está pasando con el sitio de música de Melon Como que robándole a los autores de las canciones de K-Pop O sea, de que estaban malversando los fondos Para que me entiendan, se estaba robando el dinero de las regalías que producen las canciones de K-Pop Ya saben que si se quieren enterar acerca de todo este chisme Quédense conmigo en este video No olviden suscribirse, activar las notificaciones Vamos a empezar con el actor Kan Ji-Wang Que actualmente está protagonizando un drama allá en Corea del Sur Que se llama Yo-Sung Survive Que es un drama de corte histórico que se rueda durante la temporalidad de la era Yo-Sung Que es una de las eras que comprenden toda la historia de Corea del Sur Resulta que esta semana este actor fue acusado por dos personas No una, dos personas, dos mujeres coreanas De haberlas intentado acosar sexualmente Amigas, estoy editando el video que están viendo ahorita Que van a empezar a ver ahorita Y estoy impactadísimo con lo de Kan Ji-Wang O sea, cuando leí la nota, cuando hice la nota, cuando grabé el video No caía yo en cuenta de quién era este actor Porque las fotos que vi en los artículos que leí Se veían muy cambiadas No se parecían nada al actor a como era antes Yo no lo había visto desde que vi Lie to Me Pero wey, es el actor de Lie to Me Yo soy, o sea, es de mis actores favoritos Pero ya no había yo visto su trabajo desde Lie to Me Porque le perdí el paso, le perdí la pista Quedé estúpida Quedé impactada De que sea él El que esté envuelto en este escándalo Digo, no por ser mi actor favorito Voy a estar así como que Ay pobrecito Y ajá, pero quedé estúpida, de verdad No lo puedo creer Porque tiene una carita de que no hace nada Porque ahorita me puse ya a buscar las imágenes Que voy a utilizar para el video Y quedé loca Quedé estúpida Quedé como chiche de pingüino Hasta las rodillas y congelada Así como lo oyen Es lo que yo les digo No sé qué pasa con los coreanos Son de sangre caliente Son más calientes que los latinos Bitch O sea, pero pasarte con un O sea, con nadie Mujer, hombre, quimera, lo que sea No está cool Si la otra persona no te da consentimiento De meter mano No lo hagas, bitch Porque terminas así Terminas de la cárcel Que la policía informó Que este actor fue acusado Por dos personas Que además trabajan Para la misma agencia Que él trabaja De haber intentado Acosarla sexualmente Esto durante el fin de semana Y es que la policía También reveló Que el actor fue arrestado En su casa Luego de que estas personas Llamaran a la policía Y se quejaran Y pusieran una demanda De agresión sexual En contra de este actor Lo que dijeron Estas dos personas Conocidas como A y B Es que estaban todos Tranquilos Bebiendo Tomando Ya saben Que el Sohu Allá Jijiji Jajaja Y que el actor Se las llevó A su casa Para seguir la fiesta O sea El after Y una vez Estando en su casa Del actor De que se emborracharon A más no poder O sea De que terminaron Ahogados en alcohol Y en ese momento Supuestamente Kanjiwan Que intentó Propasarse con ellas Una de ellas Narró Que cuando se despertó Toda confundida Toda confused Toda media intoxicada Todavía de tanto alcohol Vio que la ropa Y todo lo que ella llevaba puesto Estaba como Super desordenado Y ella no entendía Que había pasado De que le marco A su comadre Luego Oye comadre Estoy en la casa De tal actor No me deja salir No se que hacer Entonces esta persona Le dijo Pues llama a la policia Mamacita Llama a la policia Que caiga en chinga A la casta de ese actor Y que te lo detengan Porque pues Eso no se puede hacer Que llega la policia Lo detienen Y el actor Lo único que dijo Es como que Ay Yo no se Yo estaba borracho No me acuerdo de nada Yo como que Me emborraché Y de ahí ya no me acuerdo de nada Cuando desperte Pues desperte Al lado de estas mujeres Y pues Ajá La que no se acuerda A la que se la olvido La que tiene memoria borrable La USB que tiene virus O sea de que Ella ya no se acordaba de nada Acudieron a la policia Donde dijeron Que después de haberse emborrachado Ellas no recordaban nada igual Pero que cuando una de ellas Se desperto Vio que el actor Estaba intentando Hacer acciones Indecorosas O sea Básicamente que estaba Intentando Propasarse con la otra persona O sea de que Metiéndole mano Y cuando ella vio eso Cuando se desperto De que Ay no Que esta pasando O sea de que Grito fuerte Y en eso El actor como que Cayo en si Y dejó de hacerlo Pero si no hubiera despertado Y no se hubiera dado cuenta Pues si la iba a agreder Sexualmente Mas allá A la otra persona Obviamente la policia Vio su declaración En la que dijo Que esta llevando a cabo Todas las investigaciones Por otro lado Las victimas A y B Acudieron a una fundación Como una asociación Allá en Corea del Sur Que se encarga De hacer varias pruebas Y de ayudar A las personas Que han sido victimas De agresión sexual Para determinar Si realmente Fueron agredidas Sexualmente Pero los resultados De todas esas pruebas Tardan alrededor De una semana En salir Entonces por el momento Lo que dijo la policia Es que el actor Kanji Wan Va a estar puesto A disposición De la policia Metropolitana de Seul Como para que no se escape Para que no se salga Del país O para que no se esconda O le van a dar Una libertad condicional Pero pues bueno Vamos a ver En que termina Toda esta situación No es la primera vez Que sucede Este tipo de cosas Dentro del mundo Del entretenimiento coreano Por otro lado También ya salió La agencia de este actor A decir que Se han cancelado Todas las actividades Que ella tenía planeadas Toda su agenda Ha sido cancelada Hay que ver En que situación Termina esto Porque esta Como todo lo que esta pasando En el Kpop Complicadísimo Oigan y de quien También esta complicada La situación Es de Park Jong-Chu Recuerdan que Hace algunos meses Empezó a involucrarse En un tema de drogas Y toda esta situación Pues bueno Resulta Que el idol Había sido sentenciado Por la corte coreana A pasar 10 meses En prisión Pues ahora La corte coreana Ha anunciado Que esta sentencia Ha sido suspendida Y que ya no va a pasar 10 meses en prisión Pero a cambio Va a tener Dos años De libertad condicional Y si durante esos dos años Viola algún reglamento Cualquiera que sea O sea de que Si tiene alguna falta De que una multa De tránsito De que vuelve a requerir En las drogas O de que comete Alguna agresión Que viole las leyes Coreanas Va a ser puesto Bajo prisión Y va a tener que cumplir Esos 10 meses La corte coreana Dijo que Park Jong-Chu Va a pasar dos años En libertad condicional En la cual va a tener Que estar monitoreado Constantemente También la sentencia Exige que se meta Un tratamiento Para combatir Su adicción A las drogas Y además Le impusieron Una multa De 1.4 millones De wons Que viene siendo Como 1189 dólares Hasta este punto Al parecer Toda la situación De Park Jong-Chu Ya se resolvió Hay que ver Que en el futuro No salgan más situaciones Que lo pongan En desventaja Por otro lado La cadena de televisión De Mbc Que es la cadena pública Más grande de Corea del Sur De televisión Emitió un comunicado En el que declararon Que Park Jong-Chu Se encuentra En la lista negra De la televisora Es decir Que tiene prohibido Salir en televisión pública Al menos En la cadena de Mbc Desde que comenzaron Todos los escándalos De que están involucrados En el tema de drogas Ya se tenía conocimiento Que existe una lista negra De varios actores Y varios idols De K-pop Que tienen prohibido Salir al aire Dentro de la transmisión De Mbc Resulta Que esta semana Melon Uno de los sitios De música Más grande De Corea del Sur Hagan de cuenta La Spotify De los coreanos Se involucró En un escándalo De fraude Que todo empezó Porque se reveló Que existía Una agencia Fantasma Registrada A nombre de Melon Que era LS Music Que fue creada Por allá Durante el año 2009 y 2011 Durante el tiempo En el que Melon Estuvo a cargo De la dirección De Lion Entertainment Que es otra De las distribuidoras De música Más grandes De Corea del Sur Durante ese tiempo Se creó Esta empresa Fantasma La cual recibía El 10% De las ganancias Generadas Por las regalías De las canciones Que Melon Vendía a los usuarios Ustedes dirán Ay 10% Que es Pero imagínense 10% De todo el catálogo De música De K-Pop Que tiene Melon Pues es un gran dinero Aparte que los asiáticos Allá Son como hormigas O sea de que son un chingo Lo que se reveló Lo que más o menos Se reveló Y lo que yo entendí Perdón porque ya saben Que yo soy media estúpida Para eso O sea la repartición De las ganancias Generadas por la música Que vende Melon Es de la siguiente forma El 46% Le pertenece A Melon O sea Melon Se queda con el 46% De las ganancias Generadas Y el otro 54% Pasa a todos los autores A todos los dueños De esa canción Vamos a poner un ejemplo Es un ejemplo Supongamos Que un álbum De K-Pop Se vendió Y las ganancias Generadas por ese álbum De K-Pop Que se vendió Fueron 100 pesos mexicanos 46 pesos De esos 100 pesos mexicanos Le pertenecen a Melon Y los otros 54 pesos Le pertenecen A los autores Del álbum A todas las personas Que intervinieron En la creación del álbum Y a nombre de quien Se registró Los derechos de autor De ese álbum Supongamos que es Ese Metro Yemen Entonces 46 pesos Para Melon Resulta que Supuestamente Melon Son muy listillos ellos Hicieron una agencia Fantasma Para cobrar 10% Más de las ganancias Es decir Aparte del 46% Que ellos se quedaban Le quitaban 10% A las ganancias Que iban Para los derechos de autor O sea A los dueños ¿Me quieres ver La cara de estúpida? O sea que Melon No solamente se quedaba Con 46% Sino se quedaba Con el otro 10% Que era el 56% Al final de cuentas Melon Se terminaba quedando De esos 100 pesos Con 56% Y 44% Para los autores O sea de que Ahí hicieron como Un chanchullo Como que un revoltijo Y se quedaban Con más dinero Del que se deberían De quedar ¿Cómo te atreves Maldita? Todo eso se reveló El día de ayer Entonces ahora Salen todas las demás Plataformas de música Como son Genie Music Vox Ennet Ni a decir Ay que pena Que Melon Este metido en eso Pero miren No porque Melon Este metido en ese escándalo Desconfíen De los demás sitios De música Porque todos Los demás sitios Trabajan con el Ministerio de Arte Cultura Deportes Y Turismo De Corea del Sur Que es quien regula Que todos estén trabajando O sea Bajo los términos Que la ley coreana dice Que den la repartición De las ganancias De forma equitativa Que no modifiquen O que no alteren Las listas de popularidad Quiero decirles Que Melon Es el sitio de música Más grande de Corea Hagan de cuenta Que es allá El Billboard De Corea del Sur Porque ellos Tienen el mayor número De usuarios Y tienen toda una plataforma Bien grande Bien construida Ellos venden música digital Tu te registras En el Melon Descargas tu música Haces tus listas de reproducción Pagas una mensualidad Compras los álbumes Pues de todas Esas ganancias Que se generaban Son las que ahora Están en controversia Porque supuestamente Y digo supuestamente Porque no se ha comprobado Nada Y es información Que han dado Los medios de comunicación De Corea Hay que esperar A ver que dice La corte coreana A ver si es que Se involucra la corte Y pues nada chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Ya se me acabo la pila Pero me dio tiempo Grabar todo No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Bitch Porque por ahí Les estoy informando Acerca de lo que pasa En el mundo del Kpop Cuando no me da tiempo Subirles video Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye